Hola que tal, nosotros somos Arturo Jaimes y los Cantantes Ya todas las compañeras que nos están viendo, les invitamos a que nos vengan al canal Discos Andy, donde van a encontrar muy buena música y también la música de mis artistas Arturo Jaimes y los Cantantes ¡Suscríbete al canal!